¡NASA! ¡Uh! ¡Cagamos! ¡Ahora venís con un cohete! Me llaman NASA, boludo, en el equipo de eso, ¿le viste? Nazareno No dejás que golazo tan fácil... ¡Qué buen golazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, ja! ¡No te quedes re duro, guachigai! ¡Yiii! ¡Ja, ja, ja! El golazo más culero más acertado de puta vida, boludo ¡Gracias!